Este libro reúne algunos artículos que yo he publicado otras veces, puestos al día, porque se demostró, la historia demostró que era acertado el análisis en aquel momento, luego hay, por supuesto, el 90% es material nuevo, investigación, mucho dato. Me pareció necesario hacerlo porque intenté hacer una síntesis de cuáles son nuestras posibilidades, por un lado, y cuáles son los problemas que tenemos que resolver para aprovechar esas posibilidades. De eso trata el libro, por eso se llama la encrucijada argentina, porque hay una crisis mundial, hay una crisis nacional, y nosotros podemos salir de todo eso muy bien, como dije antes, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí está la cuestión. Yo creo que tenemos que recuperar el funcionamiento institucional y mejorarlo. Como sociedad tenemos que convertirnos en una sociedad más exigente, más vigilante con nuestros dirigentes. Entonces, como decía Jovellano, si yo cito en el libro, los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, sino los que se les parecen. Entonces, nosotros no podemos quejarnos de tener, por ejemplo, una dirigencia sindical ultra corrupta. Nuestros dirigentes sindicales, con las excepciones del caso, por supuesto, están ahí desde hace 30, 20 años, son reelec, son millonarios, viajan en primera clase de un lado para el otro, viven en casas fabulosas, tienen campos, todo el mundo lo sabe, y nadie protesta. O sea, nosotros consideramos normales cosas que son totalmente anormales. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer. Después encontraremos las soluciones para todos los demás. Somos un país que tiene, ya lo sabemos, lo sabe todo el mundo, inmensas posibilidades, inmensas. En la actual crisis mundial, es probable que seamos uno de los países que, teóricamente, está mejor dotado, no solo de recursos naturales, sino también humanos, para salir de esta crisis mundial bien colocado, bien... atravesarla de mejor manera y salir de ella fortalecido incluso. Por ahora, no vamos por ese camino, eso está claro. En cuanto a la libertad de prensa, yo creo que seguimos gozando de libertad de prensa, aquí en Argentina, pero también en ese terreno nos manejamos como en todos los demás, es decir, no respetamos nada, convertimos todo en una especie de oposición permanente. Para este gobierno, por ejemplo, el diario Clarín, durante el primer gobierno, durante Néstor Kirchner, era un amigo, porque había negocios con Clarín. Ahora se transformó en la Corpo, es el principal enemigo. Por otro lado, el diario Clarín, durante la dictadura, no tuvo ningún problema en apoyar a la dictadura, del mismo modo que la nación, del mismo modo que la mayor parte de los medios de comunicación. La ley de medios. La ley de medios, por ejemplo, yo como periodista, cuando se presentó el proyecto, la apoyé. La apoyé porque en la medida en que es una ley antimonopólica, tiene una serie de defectos, tiene omisiones, pero es una ley antimonopólica, o por lo menos se declara antimonopólica. Ahora, estamos intentando destruir el monopolio privado Clarín y estamos creando nuevos monopolios privados, Cristóbal López, en una palabra, una ley puede ser la mejor del mundo, pero si no se cumple, da lo mismo que sea buena o mala. Y ese es el problema que tenemos que resolver nosotros. ¡Gracias!